Hola mis friends, bienvenidos a otro video más Vamos a iniciar, échale esa prosa Dice con amor y sin amor, van a ver mi saludo con procesador Hola que tal amigos, como están, te van a saludar tu gran amigo DJ Pizzamix El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc y Catepec Bueno pues hoy va a ser un video totalmente diferente para todos ustedes Esto es especialmente para los amigos que me han comentado Oye Pizga, tu como tocas en el sonido, queremos escuchar como tocas en realidad Amigos, antes de que presentemos este video Yo no tengo una voz, vocesona así padre, 100% sonidera 100% sonidera, pero pues trato de echarle ganas Cosa que ya he trabajado en el ambiente sonidero, tengo algo de conocimiento En esto del estilo sonidero Ahorita vamos a poner unas canciones donde vamos a mandar saludos a todos ustedes Ya que se les preguntó en Facebook, se les preguntó en Whatsapp Este, bueno que se les dijo que mandaran sus saludos Y bueno pues ya tengo sus saludos listos y preparados Para que, bueno pues salgan en el video Que a continuación ahorita voy a mandar saludos completamente en vivo Aprovechando de que este amigo Sabino y Bonifacio, gente de Tlaxcala Me mandaron sus procesadores de voz para que se programaran Aprovechando que se programaron los procesadores de voz Vamos a aprovechar y vamos a hacer un video para explicarles a todos ustedes Más bien mostrarles a todos ustedes como DJ Pizga toca en los eventos estilo sonidero Así es que vamos, ustedes van a ver ahorita a su amigo servidor DJ Pizga Mix Tocando completamente en vivo estilo sonidero Tengo unas canciones seleccionadas ya que por copyright Yo que más quisiera poner los éxitos que están pegando ahorita, verdad Pero no se puede porque mucha música está protegida Y no podemos poner música así porque sí, verdad Así es que bueno pues se trató de seleccionar unos temitas Para así mismo mandar saludos a todos ustedes, gente linda, seguidora de DJ Pizga Mix Vamos a enseñarte estos procesadores de voz Amigos, bueno pues esta es la mezcladora que vamos a estar ocupando ahorita Vamos a estar ocupando la computadora Y bueno pues aquí están estos procesadores de voz Esos que se configuraron, son los virtualizers Para los que quieran ver como los programé DJ, bueno los programó DJ Pizga De próximo video vamos a explicar como se programaron esos procesadores de voz Obviamente que no debe faltar el famosísimo Tascam para grabar ahorita el audio Donde ahorita vamos a estar trabajando con ese micrófono Y bueno vamos a estar escuchando ahorita lo que nosotros vamos a ir grabando Así es que amigos, esos son los procesadores de voz de sonido de Dinastía Torres Allá de Tlaxcala ya se configuraron Se configuró una voz especialmente que más o menos me gustó a mí Y obviamente en el próximo video se va a explicar como se configura completamente Estos virtualizers al estilo DJ Pizga Mix Esa es la mezcladora que vamos a estar ocupando, la computadora Y ya todo listo para grabar completamente estos saludos sonideros para todos ustedes Así es que vamos a empezar con los saludos, vamos a empezar a grabar Y no olviden en el próximo video vendrá lo que es la configuración de los virtualizers De los grandes amigos de Sonido de Dinastía Torres Así es que quédense a ver este video de los saludos sonideros Y si tienes suerte vamos a mandar saludo a tu sonido ¿Ok? Continuamos Bueno pues damas y caballeros, hoy simplemente estamos iniciando Estamos iniciando labores musicales para toda la banda Que bueno pues poco a poco ya está haciendo acto de presencia con nosotros Hoy simplemente estamos probando un procesador de voz Se llama el Virtualizer para todos ustedes Damas y caballeros, estamos dando inicio con todos ustedes en esta bonita super ocasión Quiero mandar saludos a toda mi bandota que bueno pues poco a poco ya Se está haciendo acto de presencia con nosotros en este bonito lugar Damas y caballeros, simplemente estamos probando lo que es el procesador de voz Virtualizer 13 Damas y caballeros, vamos a iniciar con un temita sabroso Para mandar saludos a toda mi gente linda Que bueno pues ya nos dijo sus saludos Ya tenemos los saludos de todos mis suscriptores De toda mi gente linda que nos sigue en Youtube, que nos sigue en Facebook Así que bueno vamos a empezar un temita sabroso para todos ustedes Estoy aquí probando el Virtualizer para todos ustedes Un procesador de voz que bueno pues tu gran amigo DJ Pizca lo programó Próximamente, el próximo video será el Virtualizer El video completamente vivo para todos ustedes Nos vemos ¡Auweke, hueke! ¡Esa peña! ¿Qué quiere? ¡El sonido! ¡Waeke, hueke! ¡Esa peña! Bueno pues damas y caballeros, vamos a iniciar con un temita sabroso Que bueno pues mandando saludos a toda la bandota Que bueno pues poco a poco ya se está haciendo acto de presencia con nosotros en este bonito lugar Vamos a iniciar con el temita sabroso que se llama Se titula Vamos a iniciar señores, el número musical se llama Se titula Se llama Se titula Así ¡Vámonos! ¡Dice así! ¡Vamos a bailar! Esa noche mandando saludos al amigo Charlie Mix Y Carlito Mix La gente de Sonido Combo Nuevo ¡Échale sabor! La gente de Sonido Combo Nuevo Esta noche para todo el staff técnico Sonido Coqueto Para todo el staff técnico Sonido Coqueto Desde Hidalgo Próximamente DJ Pisga Ajustando niveles de audio En su cabina Hermanos Martínez ¡Échale sabroso! ¡Hoy! ¡Hola voz con Tarnades! ¡Échale sabroso! ¡Ajá! ¡Saludos! De parte del Sonido Proye 84 Chimaguacán, México ¡El mesías del ritmo! ¡Ajá! ¡Venga César! ¡Venga! Un saludo para Adnox Miguel Hasta Toluca Junto con el Chocorrol Para mi gente de Toluca Vámonos con la voz gruesa La voz de hombre Esta noche para el amigo Chocorrol La gente de Toluca ¡Venga César! ¡Vamos a bailar mi gente de Toluca! ¡Dísese! Esta noche para mi gente de Sabor Latino Y la organización Sabor Latosos Famoso ¡Famoso! ¡Un limix! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos para el sonido Ángel Mix de Veracruz! ¡Ahí se para Ángel Mix! ¡Mi gente linda de Veracruz! ¡Saludos! ¡Ajá! ¡Vamos a gozar viejos sin niños ¡Con pasaderos sin niños! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a gozar viejos sin niños! ¡Con pasaderos sin niños! ¡Que gozar! ¡Oye con la voz del Borro! Esta noche saludos para Sonido Máfer De la Flores Magón Nicolás Romero, México Saludos para Sonido Los Pequeños Y a Clomulco Estado de México Echale sabor Esta noche para mi gente De el Estado de México Esta noche Vamos a bailar sabroso Dice Ahí está para los hermanos Vargas Sonido Cadebi Cadebi Rudy Y el Chamaco Venga sabor con procesador Para Caribe El Rudy Y el Chamaco Oigo la voz con Danantes Vamos a bailar Esta noche para mi amiguita Elizabeth Bárbara Pérez Un saludo para su esposo David Echale David Y mi compadrito en disco móvil Rossi Saludos Esa noche para sonido Yambule El Pequeño de Ciudad Montemoc Echatepec Sabroso Vamos a bailar Para sonido Yambule El Pequeño de Ciudad Montemoc Esta noche con mi gente De Ciudad Montemoc Para DJ Malo Sonido La Bestia Villa de Reyes San Luis Potosí Esta noche mi gente De San Luis Potosí Saludote Saludos para la unión Sonidera Juan Canco Sonido Ritmo Azteca Sonido Ritmo Fantástico Sonido Ritueño Sonido Sueño Latino Y Disco Móvil Chimpancé Echale Disco Móvil Chimpancé Échale Disco Móvil Chimpancé Échale Disco Móvil Chimpancé Échale Vamos a bailar señores Saludos para Sonido Destello De Chachapa Puebla Esta noche para Sonido Goliath Esta noche para Sonido Goliath El Diablo de Catepec Échale mi compadrito Sonido Goliath El Diablo de Catepec Vámonos para Miguel Arredondo Desde Estapalapa Vamos a bailar Echale Miguel Arredondo Desde Estapalapa Saludos Saludos para Sonido Rumba Cadente En los Eres de Gama Ajá Esta noche el ritmo y el sabor De DJ Pizgamix Hoy con la voz del morro Échale Sabrosito Échale para Sonido Medusas De la Colonia Roma Norte Échale Sonido Medusas Hoy con el DJ Pizgamix Esa noche para Sonido Diablo Esta noche para Sonido Diablo Échale mi compadrito Sonido Diablo Saludos para Sonido Antes Madruquis Chimalhuacán Toda mi gente linda de Chimalhuacán Siempre con De Jamba Papi Pizgamix Saludos para DJ Mike DJ Jockey DJ René Y la gente de California Por supuesto para El amigo Fonseca Oscar Fonseca Sonido California Hasta Zumpango Saludos Dísele DJ Pizgamix Échale sabor Esa noche para Mi compadrito Sonido Discomóvil Maribú De Estados Unidos Y la página Ambiente Sonidero Siempre con DJ Pizgamix La voz Vámonos a los dones Para La gente de Dinastía Torres Oye mis amigos Dinastía Torres Sabino Bonifacio Siempre con Vamos a bailar señores Esa noche Sonido Antillano De Jaime Amendaño Velasco Hidalgo Saludos Siempre con DJ Pizgamix Damas y caballeros Buenas noches Hoy con la voz Con Tan Andes La voz con Juevos Ajá Échale sabor Ya se va el tema Ya se va el tema señores Para el sonido misterio Del señor Ulloa Échale sonido misterio Sonido misterio La gente de sonido misterio Disco Moving Manibú El himno El halo Y toda la bandota Con el DJ Pizgamix Para mi papá Sonido parrandero Echale mi papá Continuamos damas y caballeros Se va el tema Hoy con tu gran amigo DJ Pizgamix Ya nos vamos Esa fue una pequeña prueba DJ Pizgamix DJ Pizgamix No sabe tocar Él no sabe casi de locución Vamos a bailar Échale el DJ Mike Para el DJ renegado La gente de Estados Unidos Échale el sabrosito Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí el número musical Para todos ustedes Para toda mi gente linda Que bueno pues Nos acompaña En ese bonito lugar Damas y caballeros Bienvenidos Simplemente Esto Esto fue una prueba Del procesador De voz virtual Que en el próximo video Estaremos presentando Completamente en vivo A todos ustedes Ya les mandé saludos amigos Una pequeña prueba De tu gran amigo DJ Pizgamix El youtuber Sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Simplemente Haciendo una prueba Porque DJ Pizga Sabe tocar Más o menos Más o menos Continuamos con todos ustedes Esto es DJ Pizgamix El youtuber Sonidero De Ciudad Cuauhtémoc Continuamos Bueno pues amigos Hasta ahí Hasta ahí el video Donde mandé unos saludos A todos ustedes Tocando Como sonidero Como sonidero Ya con el procesador De voz El virtualizer De Behringer Ya se programó En el próximo video amigos Estaré mostrando Como se configuró Ese virtualizer Para los amigos Apenas estar empezando Si tu eres profesional En configurar El virtualizer Por favor Pues no te recomiendo Que veas el video ¿Verdad? Si no sabes Programar el virtualizer Pues te recomiendo Que vayas Con DJ Pizga Tu gran amigo DJ Pizga Y para que aprendamos Juntos Como programar Ese virtualizer Amigos Así es que bueno Pues esa fue Una pequeña prueba De tu gran amigo DJ Pizga Como toca Como estilo sonidero Porque igual tocamos Amigo en eventos Este Pues quiero mandar saludos A toda la gente Que mandó Dijo que mandara Un saludos A todos ustedes amigos Y bueno Pues aquí estamos Esperen el próximo video Como se programa El virtualizer Y después del virtualizer Viene lo bueno Y muy esperado Por todos ustedes Entramos al procesador PA2 Son varios videos Vamos a instalar Vamos a programar Ese PA2 Estilo México Amigos No vamos a dar Tantas vueltas No vamos a entrar Mucho a detalle Y vamos a explicar Como se ajusta Ese PA2 Estilo Mexicanos Ok Así es amigos Así es que bueno Pues esperen el próximo video Los próximos videos Que vienen Son buenísimos Así es que no olvides Suscribirte Compartir este video Y espero que tu video Tu saludo haya salido En este video Que acabo de grabar Bueno pues amigos Echale muchas ganas Salud Y este consejo Te doy Porque tu gran amigo DJ Pizga Estoy esperando A que te suscribas Compartas el video Toca la campanita Y me ayudarías mucho Igual ve los anuncios Me ayudarías bastante Y pues esperen Los próximos videos De los procesadores De voz Y del PA2 Así es amigos Bueno pues échale muchas ganas Al audio Este consejo Te doy Porque tu gran amigo DJ Pizga Soy Y pásatela De poca madre Hasta luego Pásatela de poca madre 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 Pásatela de poca madre